La ventaja de este tipo de motos es que no sacrifican la comodidad por la capacidad dinámica. Más adelante exprimiremos esos ricos 80 caballos, pero primero platiquemos de la experiencia en curvas. La moto cuenta con suspensiones Showa, tanto en horquilla invertida como en mono amortiguador. Una de las marcas más prestigiosas del mercado. Pero, ¿qué tal se siente? A ver, y ahora sí, experiencia en curvas a bordo de la Tiger 660. Ya desde ahora les puedo decir que ya les estoy agarrando gusto al motor, ¿no? O sea, es un motor bastante interesante, como que la primera impresión que me dio fue que no tenía tanto punch. Pero la verdad es que cada vez que la he ahorita acelerado desde cero, tiene muy buen arranque, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hacen curvas, porque luego tiende a ser con estas motocicletas con suspensiones, con un recorrido más grande que una motocicleta naked o estándar, pues que se siente como esponjosas en las curvas, ¿no? Y eso no da mucha confianza. Vamos a ver aquí cómo lo hace. Obviamente te sientes que vas alto, lo cual también te aleja un poco del suelo y eso no te permite como tener la misma confianza. Hay que agarrarle confianza a estas motocicletas de este estilo, pues es por turismo, ¿no? Pero en cuanto al grip de las llantas, lo siento bastante bien. Digo, esta ya, esta, la motocicleta ya lleva ahorita unos kilómetros rodando. ¿Se siente bien el grip de las llantas? Las llantas trae unas excelentes llantas, ¿no? Unas Michelin Road 5, que son especializadas para este tipo de motocicletas y aquel que quiera sacarle jugo a sus llantas, con un manejo como deportivo, pero además que dure bastante el neumático, ¿no? No de los superdeportivos que se acaban en un 2x3. Ahora, si estás acostumbrado a un bicilíndrico, esta motocicleta, pues tienes que saber que la tienes que traer más revolucionada para que te dé esa salida en curvas, pues más agresiva que te da un B, ¿no? Aquí este siendo un tricilíndrico, pues mira, ahorita si lo traemos como a los que eran, como a las 7000 revoluciones, sí te da una buena salida en curvas, pero hay que traerla algo revolucionada, ¿eh? Para tener esa potencia. La suspensión trasera es regulable, pero les digo que normalmente la experiencia en curvas la que me hace sufrir más es la suspensión delantera, en este caso no tenemos una suspensión regulable, pero cumplió perfectamente. Me gustó bastante cómo se sintió en la zona de curvas de bajada, pero qué confianza, para las curvas, las llantas, las suspensiones están perfectamente equilibradas, me está encantando en curvas esto, mira. ¡Uff! ¡Ay! ¡Excelente, excelente! En el camino erizo, la suspensión es suave, perfectamente. Una de las cosas que está un poco raro es, hay diferentes tipos de usuarios, ¿no? Habemos aquellos que vamos muy relax, ¿no? Que vamos a ir en quinta, 50 kilómetros por hora quitando tu motor, y habemos otros que queremos ir atacando, ¿no? Con todo, y es un poco raro porque aquí Triumph dice que es una de las motocicletas más baratas de mantener del segmento, no porque sea barato el servicio, que puede serlo, pero porque se hace hasta los 16 mil kilómetros, o un año, ¿no? ¡10 dice! Y yo lo que digo es, ¿qué pasa con los que le dan caña muy fuerte? No se desgasta igual que a los que le dan muy despacito. Y lo que me deja pensando es, pues, Triumph confía en su motor, ¿no? Confían que no va a haber desgastes, pero a mí se me hacen un tanto largos los cambios de 16 mil kilómetros. ¿Podrías hacer un intermedio tú? Si, como yo, te da un poco de desconfianza, o pues simplemente confiar en los ingleses, como ellos mismos confían en sí mismos, ¿no?